Ahora la tiene, mete el disparo, es un buscapies peligrosísimo, Barragán buscó el remate Pasquel metió el manotazo y soberbio lo del portero de Pumas Tabasco privando el remate de Barragán y después la salida con el cuchillo entre los dientes, se le complicó un poquito pero logró salir avante Omar Islas, Islas en cara a Guzmán, se lo quita de frente y después cuidado con un poquito de torpeza, más que con mala intención termina haciendo la falta Eduardo